Muy buenas a todos, soy Escocés y hoy volvemos con Crusaders Kings 3, con su nuevo DLC de leyendas y la peste negra, en una partida en la que comencé siendo el humilde conde Soriano, y que poco a poco fue abriéndose hueco en la península ibérica, convirtiéndose en el duque de Navarra, y muy pronto, en el que aplastará a todos sus enemigos. Vale, sí, soy un asustaviejas, ahora mismo soy un pringao, mi rey es mil veces más poderoso que yo, pero, pero, hemos plantado la semilla del imperio, aunque no lo parezca, ¿nuestro hijo es heredero de Barcelona? Espera, es heredero de más, espera, espera, mi hijo, futuro heredero jugable, ¿eh? Heredero de, ducado de Navarra, del ducado de Barcelona, y de todos estos condados, el tío va a ser más que el Bartas, o sea, va a ser gente jodidísima, todavía no le hemos encontrado cónyuge, o sea, va a ser maravillosísimo. Yo, por otro lado, soy el duque Muniu, y soy soy un pringao que está deble, es un borrachín, es su mujer, es una niña que vive muy lejos, fíjate, esto está guay, porque realmente, ahora mismo, la duquesa de Barcelona, ve a ser mi mujer, ¿vale? Que es una niña, es que es una niña de 26 años, ¿vale? Esperemos que no se case, porque si se case y tiene más niños, es que esa es la puta movida, tío, si se case y tiene más niños, igual debería de matarla, tío. No, 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 que vamos a perder cosas, pero si se case y tiene más niños, ya ha tenido otra niña, ¿vale? Pero si se case y tiene más niño, varón, que se casará seguro, va a ser un problema, porque esta parte de aquí será dividida entre sus hijos, aunque me temo que el ducado de Barcelona seguiría siendo de mi hijo, de jo puta peligroso, ¿vale? Pero, claro, pero muchos de los condados que pertenecen al duque de Barcelona, que ahora mismo están en posesión de mujer, serían del otro hijo, que serían mi hermano, una vez que empiece mi medio hermano, una vez que empiece a jugar con mi hijo, que sea dentro de poco, porque tenemos 59 años y la vas a palmar pronto. Se ha entendido, ¿no? Se ha entendido, espero que sí. Por otro lado, ¿cómo íbamos? Bueno, nosotros estamos aquí buscando a mis hijas, ¿está comprometida con quién? Ah, claro, con el hijo del rey de Castilla, que la cara la tiene, se ha puesto fina, ¿vale? Pero, ¿qué es? No, no, con el rey de Castilla, con el rey de Castilla, ojo, que tenemos la cacho de ultra hiper mega alianza. Nuestro hijo aún no sabemos, me habéis dicho, mira a ver por el reino de Valencia y tal. Mierda. ¿Si matamos a Ferdinand? Oh, esto para haberlo pillado antes. Ah, 29 años, muy vieja, muy vieja. No me iba a dar hijos. Y a este le queda un año para inflarse a chimpar, ¿eh? Sin embargo, esta, que es la hermana. Otaqueren. Otaqueren, pero eso, bávaros, son bávaros esta peña, tío. ¿Really? Es que la hermana me va a dar un poco igual, ¿no? O sea, es una gran, gran, gran aliada, pero no. Pero no. Y esto ya son los moriscos, tío, que no apetece, no apetece. Y el rey de León, pues ahí estamos. Tiene infantamencia, infante, infante. Estos son muy jóvenes, todavía van a tener más hijos, seguro, tío. Está preñado otra vez. Holy shit. Bueno, vamos a esperar, no hay prisa. A lo mejor, y no es ninguna gilipolle lo que os voy a decir, en plan con el duque de Toulouse o de Aquitania o algo de eso. De Poitiers, la hija del duque. Me va a decir que no. Esto ya lo miramos, si no me equivoco. Me va a decir que no, obviamente, porque todo esto lo heredaría mi nieto en este caso, pero... Me va a decir que no. Yo no sé si lo llegué a mirar o no. Yo con mi hijo... Me dice que ni de coña, porque... Menor 100 por matrimonio patrilineal. Y luego tienes demasiadas alianzas, no sé qué me tiene miedo. Sí tengo muchas alianzas ahora mismo. Pero bueno, tampoco tantas. O sea, pasa que... Bueno, vamos a esperar. No hay prisa, no hay prisa. Por otro lado, mis pequeñas cositas. Yo es que realmente soy un mierdecilla, nada más que tengo tres escondadillos, ¿eh? Tengo un... El de Vizcaya, que es mi vasallo. Que no me llevo mal con él. Ya veremos. Luego mi hijo se va a llamar todo el mundo mal con él. Y el de Gipuzcoa... El de Gipuzcoa se ha liado de... Esta, pero son unos pringados. No tenéis nada que hacer. Vamos a por el de Gipuzcoa. ¿Por una parte de Castilla? Sí. Sí, me lo tengo que hacer sí o sí. O sea, sí o sí. Sí o sí. Vamos a ver. Se va a convertir en vasallo, ojo. Sin embargo, si le pongo... Propiedad y prestigio tengo. O sea, que no me va a dar tiempo a sacar el título y lo conquistarle. Creo que me muero antes, tío. Creo que me muero. Vamos a intentarlo hacer bien, ¿vale? Es para que sea mío mío, ¿sabes? Es que el condado sea mío mío y no sea vasallo. Vale, porque esto en Ducados... Espera, ¿eh? Vizcaya. Se duque de Vizcaya. Se me da un poquito igual. Venga, va. Dale. Yo creo que sí, que por ahí vamos a empezar nosotros y poquillo a poquillo. Bueno, ¿qué pasa? Con tanto por hacer y tan poco tiempo, no sé cómo me las apañaría si no fuera por mi amada esposa Peronela. Ella da mucho de sí para respaldarme, bajar estrés. Pues si no vive ni contigo, pringado, si eres un pringado. ¿Qué pasa aquí? El mariscal de tu piel me ha dicho que por la tripa te corre el bicho. El alcalde Galindo te... Asignamos. A ver, déjame ver cómo está mi señorío. 60, 76. De Najra. Bueno, vamos a ponerlo en condado de Sorria. De Sorria, zorrita. Sorria no me la ha ganado. Perdonad si me notáis que estoy muy así. Estoy muy a catarrato. Es el padre nuestro de todos los días. Con dos niños en la guardería. Podemos imaginar la cantidad de virus que traen. Retiro de Najra. No petición al señor tampoco. Puedes terminar tu regencia. ¿Qué regencia? ¿Qué dices? ¿Regente este por qué es? Terminar regencia, claro que sí. Termino mi regencia. Fernando ha ganado 150 de prestigio. Vale. Debe ser porque caí enfermo o algo. Nombrar un regente desinteresado puede ayudar ahora a tu hijo y heredero. Joder, peligroso. Sí, me interesa muchísimo. Uno desinteresado. Este no tiene mucha pinta de ser desinteresado. A ver. Balanza, ¿no? La balanza es la media de sus aptitudes. Actitud general deficiente. Sois terribles, ¿eh? Terribles, terribles, tío. Déjame ver. A ver. ¿Tú quién eres? Ciudad Logroño. Este es un alcalde. 23 de Marcial. Este tiene administración. Puede estar interesante. Interestante y aprendizaje bastante alto. Este es un pringado que tiene mucha diplomacia, pero... Y esta, nada. Vas a coger a este que es el bueno en administración. No está mal el aprendizaje, pero... Sí, este es el que mejor media saca, pero... Es hermoso, hermoso viajero. Confiado, testarudo. Hombre, ya este es el mejor. Tu diarquía, pero... ¿Cómo? Reparto el poder del señor, no entiendo. No entiendo. Tu diarquía, ¿eh? Nombra un regente desinteresado. Sí, sí. Aprendí, desafío, un juego de mesa, educar, vástago... Amistad. No entiendo cómo se hace esto, tío. No lo sé. Bueno, supongo que es aquí, sin más. Nombrar regente. Aquí los tienes a todos. Mariscales, no sé qué. Alcalde. Esto es por orden. Menos dos, tío. Apomelo por administración. Administración. Es un menos seis, es terrible. Menos mil ciento... Egoísta, buena. Aptitud es buena, pero... Hostia, si por balance... ¿Cómo se puede? No sé. A ver, administración, aptitud... Mejor es este, sin duda. Aptitud es excelente. Vamos a cogerle. Vamos a coger a... Es que William no está mal, pero... Nombrar, ¿vale? Dice, nombrar Bernad como... Como tú, regente. La acción no estará disponible hasta el 20 de mayo de 1112. Diez años. Lo voy a nombrar, ¿vale? Porque claro, esto significa que yo ahora tengo un regente, o es para cuando yo tenga... No, no. Es para cuando yo muera, que mi hijo tenga ese regente, que es de lo mejorcito. Bueno, es el mejor de todos los que tengo, claro. Entendido. Vale. Terrell, futuro regente. ¿Tiene que ser capaz de...? Vale, siguiente. Veamos el avance de tu futura regencia. Puedes verla en vista del señorío. Regente designado Bernad de Petra, circunstancial, sin compartir poder. Ajá, a ver. Reparto de poder, taratá. Que sí, que ya lo hemos visto. Siguiente. Dice, después de tener un regente, usando este botón deberías probar a encontrar un regente con mucha lealtad y gran aptitud. Este es el bueno. Siguiente. De actuar regente muere o es incapaz de actuar como tal, ocupará uno de estos. Vale. Y por ahora bien designado un regente si quieres tener más control sobre quién gobernará en tu lugar. Entendido. Vale. Vale, la iglesia. Con la iglesia hemos topado. Vale, vamos a seguir. Vamos a seguir a ver si suerte... ¿Quién es esta? Ir ardiente. Podréis ser duque, pero también sois un pinche repelente. Un pinche... Vaya, un pinche huevón. La ira sin mediar provocación por parte de mi nodriza burraca me pilla por absoluta sorpresa. Ella se ha sometido a mucho estrés últimamente, pero comportarse así... Saber que ella sufre es calmante. Saber que ella sufre... Me calma a mí, me quita estrés a mí. Pues muy bien, me alegra. Vale, a ver si nos da tiempo a por lo menos iniciar la guerra antes de nada. Bueno, a ver. Yo como siempre, bebiéndome mi copita... Si... Dame el favor. Las copas de hidromiel me afectan al habla. Pero estoy demasiado acurrucado en su comodidad para que me preocupe en este momento. Para que nada me preocupe, en realidad, en una gran oleada húmeda el alcohol decide evacuar mi cuerpo sobre la cena. Los comensales de a mi alrededor resoplan de asco. Entonces veo a mi hijo, jo puta peligroso, mirándome fijamente. No le des mal ejemplo a tu hijo, desgraciado. No es mi mejor momento. Tu exhibición puede tener un impacto duradero en jo puta peligroso. ¡No! ¡No! Las toman. La puerta de la bodega suele estar cerrada. Lo recuerdo porque el cocinero no deja de quejarse de las ratas. ¿Con cautela? ¿Qué? No me entiendo. ¿Se ha muerto el rey de Castilla? Perde. La puerta de la bodega suele estar cerrada. Lo recuerdo porque el cocinero no deja de quejarse de las ratas. Con cautela. Me acerco a la lóbrega puerta abierta. Mi hijo, jo puta. Ha muerto. Sí, sí, ha muerto. Espera un momentito. Tu conocido Fernan ha muerto el rey de Castilla. Ha prometido a la princesa perraca. Oh, men. Pues ahora veremos qué podemos hacer. Perdón. Mi hijo... A ver. Puerta abierta. Mi hijo, jo puta peligroso, asoma la cabeza. Boca entreabierta. Ojos vidriosos con aliento apestando a vino de bota. Y viandas robadas. Retrocedo ante lo que veo. ¿Es así como actúo yo? No, no. Necesito que él no sea veodo. A 70%... Júpula peligroso gana 25 opiniones acerca de mí. Si le digo que... O que se haga el veodo. Pierdes el rasgo veodo. Ganas cambio de costumbres durante 10 años. Cambio de costumbres. Cadencia de estrés. Justo un montonazo. A ver, pero no hay posibilidades de que se haga veodo si yo pillo el estrés. Además, pierdo yo lo de veodo. He perdido el rasgo veodo. Me ha subido el estrés un montón. Ha sido súdito, leal y devoto. Y podéis recuperarse vuestros servicios. Me dice... ¿Este quién es? El rey Guillén Alfonso de Castilla. Y de León. Holy fuck. Vale, a esta línea la tenemos que... ¿A un niño de estos? El infante. Este le vamos a casar ahora. Con nuestra hija. A ver si quiere. Comprometer con nuestra hija. Con mi hija. Y me la acepta. Venga. Es el puto mandamás. O sea, estáis viendo que todo... Madre. Madre mía. El rey de Castilla, chaval. Qué barbaridad. Qué barbaridad. O sea, al único que va a poder vencer el rey de Castilla es desde dentro y tengo que ser yo. La familia de joputa peligroso. Holy fucking shit, man. Aquí dice ahí. Invitación del consejo. El rey Guillén Alfonso de Tal. Os ofrezco el puesto de administrador de Castilla. Bien. Y esto me da dinerinchis. Pues está muy bien, muy bien, muy bien. Me ha dicho que sí. Con lo cual, oye. La alianza formada con el rey Guillén de Castilla. Madre mía. Madre mía. Excelente. Y ahora mi hijo varón con la hija de él y luego matamos a todos y nos quedamos. Madrecita de Carmen. Más son súbditos. Qué barbaridad. Y este queda el reino de Aragón, pero el reino de Aragón... Bueno, está el de Valencia y tal, pero... Hija de la reina Eufemia. A ver, un momentito. ¿Qué este podría ser con mi hijo? No, porque es patriarcal, claro. ¿Cómo que se casa peor? Pero si yo soy más que el Varta. Este es heredero de medio puto mundo, hija de puta. Y me dice que no es guarra de mierda. Tengo demasiadas alianzas. Ah, come pollas. Algún día te mataré. Nativa a tus descendientes. Venga, a ver si conseguimos esto antes de morir. Barra esquinera, chúpamela. A ver, un poquito más. ¿Qué dice? Historia de la naturaleza. Oye, yo ahora al no ser veodo... Voy a durar un poquito más. O debería durar un poquito más. Ah, pero yo no la tengo aquí en mi consejo. Está allí... Ah, güey. Ya han seis meses para esto. Tres años para... Para esto, para conseguir derechos directos. Que no sea basario mío, ¿vale? Sobre Ipuzcoa. O Ipuzcoa. Ipuzcoa. ¿Vale? Y un montonazo todavía para el otro. Bueno, a ver. Para el otro es para conseguir el 100% de control de mis condados. De uno de ellos. Mi basario de alcalde de Fruela se ha dirigido a mí deseando que nos veamos y charlemos sobre nuestra experiencia de caza. Es una oportunidad para intercambiar historias. Perdonad, ¿eh? Mis bostezos. Entre que estoy mal y lo duermo. Pierdo estrés. Voy a venir de lujo. Muy bien. Estrés me afecta en bastante menor medida. Vale, un momentito. Estilo de vida. Dominio. ¿Ves? Esto me da igual ya. Me voy a morir antes de conseguir nada más. Eh... Bueno, estrés me afecta en menor medida. Podrías declarar guerras. Lo sé. Podrías negociar una alianza con el sobrino. Vale, me voy a dar igual. Le doy niña sucesoria de cinco títulos. Pues ya lo sabemos. Hay muchas, muchas cosas. ¿Cómo va a mi mujer? Es que no me... No le puedo perder este porque eso es lo que va a heredar mi... Vale. No te vuelvas a quedar embarazada ni a casar con nadie más ni nada, ¿eh? Que se te pudra el vientre. Muérete mejor aún. Hostia, eso es muy heavy. Ve, tal esto. Luego está esta, 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 esta duquesa. Que todavía 14 añitos y tal. Eh. Y Puscoa primero. Dale caña. Me morí. Se acabó lo que se ha dado, macho. Has muerto. El duque Munio de Navarra descansa en los brazos del señor a los 61 años. Él murió de edad avanzada. Apenas irreconocible había perdido su ingenio cuando le llegó la hora. Duque Joputa Peligroso sube al trono. Apenas tiene 9 años y necesitará apoyarse en su regente. El Bernard durante sus primeros años de reinado. Seguir como duque Joputa Peligroso. Ahora sí. Ahora sí que debería la gente empezar a tenerme miedo a mí, ¿eh? Claro que sí, joder. ¡Vamos, Joputa! ¡Joder! Que Dios... Contienda ibérica que ya lo sabemos. No me van a ir cono para efectos de fase de contienda. Que sí, que sí, que sí, que sí. Venga, vamos allá. Asumir el destino. Vale. Bueno, ahora tenemos aquí un chorro de 100.000 consejos que vamos a ir leyendo poco a poco. Contienda, sí. Legitimidad. Abrir la prestaña de legitimidad. ¡Eh, eh! Espera, espera. Consejo legitimidad. La legitimidad de la prestaña de la siguiente. Te lo harán entendido, que es que ya lo sabemos. Por cierto, déjame verlo aquí. Y tal vez me sustituyendo legitimidad. Reinado corto. Treca sus, vel, derecho de origen o reducido. Regulación de fracciones pendientes. Bueno, aquí lo tenéis en resumen que ahora mismo no me interesa. Bueno, no tengo ningún problema de legitimidad. Consejo regencia. Esto sí que me gustaría verlo por si ha cambiado. Ahora tienes un regente. Se puede dar una regencia por muchas razones. Entre esas incluye... Te vas de viaje, o eres un niño, o te has quedado incapacitado. En una regencia todavía tienes la posibilidad de realizar las mismas acciones que en circunstancias normales. Sin embargo, el regente obtiene poderes prestados especiales que puede usar contigo o con tus vasallos. Tú siempre tienes derecho a vetar estos poderes. Esa es una distancia a la de regencia. ¿Dónde? Aquí. Mover la balanza, pero bueno, vale. Ahora mismo le caigo mal a todo el mundo. Esta es la balanza de poder. Cuanto más favorable a tu regente, más poderes prestados tendrás acceso y más costará acabar con la regencia. Puedes inclinar la balanza a tu favor directamente con el botón Mover la balanza. Puedes darle a tu regente un mandato para que centre sus esfuerzos en esa área. Siempre puedes cambiar ese mandato más adelante en función de tus prioridades. Si ya no se dan las condiciones que iniciaron la regencia, puedes intentar poner fin a esta. El regente tiene que aceptarlo, pero puedes ofrecerle cosas como oro o un favor para que sea más probable que acepte. Y si niega puedes llegar a declarar la guerra. Holy shit. Esto cambió y además ha cambiado mejor. Tiene más puto sentido ahora. Las regencias son un asunto reactivo, sobre todo. Por ahora, no pierdas de vista la balanza de poder. Cuando tu regente use uno de los poderes prestados, lo sabrás. Y podrás decidir qué hacer al respecto. Vale. Balanza a nivel 1. Los diarcas pueden intentar desfalcar oro de su señora. Las regencias conquistadas, no sé qué. Holy shit. Los diarcas pueden presentar un ultimándulo a su señor y no sé qué. Ya está totalmente inclinada a tu favor. Vale, vale. No, es una regencia rara ni nada. Bueno, tenemos 1.000 soldadicos. Ahora, claro, me pagan bastante menos todo el mundo. Necesitamos ver las cosas poco a poco. O comencemos por el señorío. Vale, vamos a ver nuestros vasallos. Sería un menos 100. Porque menos 40 quiere un puesto en el consejo. Florencia como vasallo de clan poderoso. Holy shit. ¿Este quién es? Condeneco de no sé dónde. ¿Este por qué? Quiere un puesto en el consejo. Este es fácil. Mándanos impuestos altos. Otro día Corona me invita. Vamos a hacer una cosa. Tú te vas a callar la puta boca. Tú que eres bueno. ¿En intriga? Pues te vamos a poner en intriga. Asignado. Y el otro come pollas. A ver, un momentito. El alcalde. Este es muy bueno y tal. Vamos a tener que poner al conde de Tudela. ¿Es al conde de Vizcaya? No, al conde de sí. De Tudela, de Tudela. La que Tudela. Menos 100. Opinión sobre el predecesor. Menos 34. Joder. Me desestimó como regente. A ver, eso fue todo mi... Tú cállate. Asignado. Ya te iré cayendo mejor, ¿vale? Haz tu trabajo, puto. Vale, vale, vale. No tengo cónyuge, por ahora. Vale, hasta que es... Puestos en la corte, me da igual. Modelo de emergencia. Cultura. Fes y religiones. Enciclopedia. Señor legítimo. Control del condado. Y sucesión. Déjame seguir viendo mi señorío poco a poco, ¿vale? 71%, 77% y 100% en Navarra. Vasallos. 74, 1. Mira, este lo tenemos positivo. Y los alcaldes. Bueno, esto poco a poco entiendo yo que irá cambiando. Vale, y nosotros seguíamos con este aquí. Ahora mismo una guerra igual ya es un poco arriesgada, ¿eh? El Vila de Faro tiene derecho sobre el condado de La Coruña. Pues... ¿Esta quién es? Mi invitada. Condado de La Coruña. Que le pertenece a este Mindungni. Un niño, es pequeño. Bueno, me da un poco igual, francamente. No me voy a meter en un condado ahora en una guerra por eso. Contra abajo de Najera. Si no emplazo a un médico en La Coruña, deberíamos. Nombrar, ¿vale? Voy a dejarle puesto. Puedes reclamar el título de tu señor. ¿Cuál? Reino de Navarra, todavía no. No me quiero hacer rey de Navarra, francamente. No, porque... Todavía no, vamos. Mil de prestigio, ¿eh? Puedes nombrar un sucesor... Es que no, ni de coño. Estoy muy lejos de... Puedes nombrar un sucesor digno para el epítome de nobrezas de caballero. ¿Cuántos años tiene este señor? 44. Sucesor... Pues el alcalde de la linda de Tayafa. Vale. Puedes que logre negociar una alianza con tu abuelo político, el rey Ramiro. ¿Heredad principal? Oh, no, mire. Mi tía. Claro que es mi tía. Sí, sí, sí. Es que ahora este es el de León. Hostia, puta. El heredad principal es esta, te cagas, ¿eh? Mi tía es la heredera principal a todo, tío. Ah, no, al dragón. Una alianza. Paso de alianzas, aparte que me dice que no. Le doy la línea de sucesión de 6 títulos. Esta es la línea de sucesión de algunos títulos. Vale, vale. Vale, por ahora. Y facciones contra mí, no hay nada por ahora. Contra mi señor. Bueno, me da igual porque no me voy a meter en ninguna facción contra mi señor. De hecho, la apoyaría. Vale, a ver si sacamos los derechos sobre esto. Bueno, claro, que ahora este es... Escúchame, escúchame, niños. Hoy os hablaré de Dios, cielo e infierno. Y me podéis comer los huevos por debajo, el culo, ¿eh? Eh, la educación... Vale. Un momento. Quitar tu todo. ¿Pero me lo he quitado del tirón? No. Sobre el que tienes autoridad. Destruyarte de facto de... Un momento. Este artefacto se destruirá. No, no, no. Bueno, espérate. El sermón. Vamos a hacerlo del sermón primero. Es que no sé si es este o el que yo asigne en su momento uno con mucha administración. No lo sé. Porque este tío es muy bueno en diplomacia que tampoco me viene mal, pero... Bueno, dice... Escuchadme, niños. Hoy os hablaré de Dios, cielo e infierno. Incluso Satanás en persona. Exclama Bernad con el fervor ardiendo en sus ojos. Otros niños y yo estamos fascinados por el sermón de Bernad. Quien iba a saber que el de las escrituras podía ser tan fascinante. Cuando el sermón termina, tengo que contarle a Bernad lo que pienso. A ver. Mi fe en Dios jamás flaqueará a Bernad. Rasgo ferviente. No me gusta a mí ferviente. Nunca me gustó. Eh... Ambicioso es muy buena. Lo que pasa es que luego tienes tema de estrés, pero es más uno en todo, tío. Ganancia de estrés es un 25% extra. Es muy buena esa. O este Satanás parece ser un... Tiene aspiraciones. Rasgo sádico. Dos de intriga, que nunca viene mala intriga en este juego. De hecho, me apetece hacerme una build. No con este personaje o este no va a venir muy bien administración. Pero luego sí que mola ser un sádico de estos y ir por ahí matando a peña, pero ambicioso es lo mejor. Aunque luego serás un estrés a otra vida, pero bueno. Nada más uno en todo está muy bien. Entre gritos y forcejeos me presentan a un hombre enorme. Es obvio que se trata de un asaltante vikingo, como los que sembraron el caos a nuestro señorío durante décadas. Por favor, tened piedad. Me llamo Virgir y llevo años viviendo en el condado de Najera. Me dejaron atrás porque quedé herido. Los aldeanos me salvaron. Ahora son mi familia. Semejante vikingo cae de rodillas, esperando que le perdone la vida. Varios campesanos confirman su historia. Virgir se une a tu corte. El nivel de control del condado de Najera cambia en menos cinco. A ver, déjame ver. ¡Holy fuck! Eres buenísimo, tío. Claro, pero donde le quiero poner, que sería en marcial, tengo que quitar a uno de mis vasallos y se va a cabrear un montón. Ese une a mi corte, baja el nivel de control. Oh, Virgir ha muerto a manos de mí. El nivel de control del condado de Najera baja en menos diez no veas. El nivel de control sube y dice, mientras sirváis a aldea podéis vivir más cinco. No, mira, me lo voy a quedar. Vale. Quitar tu tu... No, no, no. Vale, era William. Era William, que era bueno, era administrador. Nada, nada, que siga este. Vale, adelante dice... Estoy buscando documentos antiguos, en fin, tengo batería de madera para... ¿Dónde hay guipuzcoa? Adelante. Vale. Ahora lo que pasa es que yo no tengo aliados, tíos. Y es que esa es la puta movida. No tengo ni un puto aliado. Y los necesito, ¿sabes? Esta está... No, claro, a esta hay que volverla a encontrar un cónyuge. Holy fuck. Y a esta niña comprometida, ¿con quién es este? El hijo del rey Guillén. Mierda, puta. Pero es que, claro, esto hizo la alianza con mi padre. Ahora ya me dan por culo, ¿sabes? Vamos a ver a mi hermanita. Perraca, peligrosa. Eh... Tos caros y nadie por aquí cerca, ¿no? Que me suena a mí. Una cerdeña... Nada. Mira. Vamos a buscarlo nosotros a mano. Valoría de CEA. Este ya es... Ya es a la valonías y mierdas, tío. Está hasta arriba de títulos, tío. Pero no hay ducados bajo su puto manda. Pero no es rey de cuatro cosas este pollo. Pero este quién se cree, ¿qué? Ducado de Portugal, ¿eh? Qué foro. Lo único duque que tiene bajo su mando es... El de Cantabria y yo. No vea. Y si le casamos con su prima... Va, 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 va. Pues... Los de Valencia, claro. Está el matrimonio conmigo. Me dice que me vino veinticinco. Ojo, ¿eh? Desea una alianza. Se casa peor. Pero bueno. Tía. Si te cayese mejor, ¿qué? Si te cayese mejor, ¿qué pasaría? Sería la hostia que se quisiera casar conmigo, tío. Sería la polla. Porque entonces sí que ya estaríamos fuerte para... Pero no quiere. Era muy... Perra. Y es que este al final es un matado. Es un varón de mierda, ¿eh? Si este muere, lo hereda todo este. La infanta vida de Nicol de Castilla. Estas es que me dan igual. Esta sigue siendo una niña. Y Francia... Me va a seguir diciendo que no, ¿eh? Mira, la niña está de cuatro años. A ver si quiere. Que va a decir que ni de coña, ¿vale? Pero conmigo. No hace también el 130. Los almorávides tienen ocho mil y pico. Francia, dos mil y... Nada más. Acabo de estar en guerras. Inglaterra, siete mil y pico. Qué barbaridad. Escocia. Seis mil quinientos. Peo bizantino, seis mil y pico. Sacro imperio romano. Bueno, estos son adanistas. Seis mil trescientos. Toscana, tres mil y trescientos. Estaba mirando un poco, ¿eh? Provenza. No está mal Provenza, ¿eh? Este no tiene hijos todavía. Uf, no ha tenido hijos todavía ese con treinta y cuatro años. Mala pinta. Pues estoy sin alianzas, tío. ¿Cómo hago yo para...? Me cago en la puta, tío. Tío, venga, no me jodas, colega. ¿Cómo hago yo? Me enviar un regalo, a lo mejor no voy a tener dinero. No. Pidilo. ¿Alguien de su corte de tutornia se haya elegido o no? Claro, es que tengo que tener doce años para un montón de cosas. Me parece a mí que me dan por el ortoedro, tío. Joder. Bueno, atracción creciente. Acurrucado en el lecho bajo la piel del venado, me quedo adormilado en una cálida placidez. Me despierto en medio de la noche, con la respiración agitada y un cosquillo en la piel. Nunca me había sentido así antes. Estoy enfermo. ¿Con qué he soñado? Lo único que recuerdo es una chica. Te das cuenta de que soy heterosexual o ser homosexual. Te das cuenta de que soy bisexual. Te das cuenta de que soy asexual. Bueno, me gustan las chicas. Más que nada por el tema de la sucesión, que luego es un putolillo cuando eres homosexual, que no tienes hijos, no sé qué. Y la jodes. Yo quiero casarme con la de Valencia, tío. Hijaos de puta. Y a mi hermana, en serio, ¿no? A mi... Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Coger a este. Voy a romper el compromiso. Gasto 350 de prestigio. Hostia, qué mal. Tiene 30 premios sobre mí durante 10 años. Pero es para casarle luego con mi hija, joder. Con la mayor. Romper el compromiso. Y ahora tiene 6 años, ¿vale? El tal matrimonio... Con tu hermana... La mayor. Y heredero jugable, ojo, ¿eh? Me va a aceptar. Vale. Vale. Me va a aceptar, así es que guay. Excelente. Prestigio ha sido lo único malo. Pero lo bueno que ahora vendrá... Es que ahora sí tengo aliados, ¿no? Correcto. Ahora sí tengo un aliado pepino, tío. Es que no puedo ir por la vida sin aliado, tío. Y me ataca, yo qué sé, y me la lían. Vale. Y ahora, claro, la tengo a mi hermana pequeña. Esta sí que no sé. Y es que si miro por alianza, verás, hay gente de... De la Toscana. Bueno, esta no está tan, 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 tan lejos, ¿eh? En este es 15. Te va a tocar esperar para follarte a mi hija, pero... Me parece una gran alianza, sí. Dice que acepta, venga. Mi hija no, perdón. Mi hermana. Vale. Sigamos, venga, venga. Sigamos. Ahora sí que sí que hay alianza formada con él. Ahora ya sé. Voy a atacar a Gipuzko, entonces. A ver este que ha aliado 100. Ahora sí puedo yo solo. Pues el de la Toscana está un poco... Espera un momento. En lo que llega o no llega a... Jefe de espía. Shit. Un momentito. ¿Usted es de mis vasallos? Oh, y ahora caigo bien a la Condesa no sé quién. Vale. Tu vasallo y amigo, que es amiga mía. Holy shit, eres fea de cojones, ¿eh? Horroroso. Eres feísima. Hija de puta, que dasco mirarte. Bueno, vale, espera. Espera. Ehm... Perdón. Consejo. Jefe de espías. Joder, que malos todos, ¿no? El alcalde de... Madrecita de Carmen, chaval. ¿Tú qué tal eres como espía? Bastante malo, pero si te pongo a ti, aquí me meto. Y te pongo... Y luego pongo aquí al otro, espérate. ¿Abirgir? ¿Asignar? Sí, lo sé. Vale. Pero le pongo ahora... Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Es un 6, es un mierda, pero bueno, me da un poco de igual. Vale. Y así consigo tener a este aquí. Es que me daba un poco igual. Así mejor, ¿vale? Pues seguir esperando, malditas regencias, tío. Dice... ¿Cuándo jugaba el otro día con la Condesa María? Fue extrañamente considerada conmigo. Nunca me había sentido. Que es fea de cojones, tío. Es muy fea, macho. Que ya tenemos el gen de los... De los albinos. No queremos el de los rorosos, ¿eh? Nunca me había sentido... Borbones 100%. Nunca me había sentido... Antes así respecto a ella. Pero puede que esté empezando a verla como más que una amiga. ¡No! Que es muy fea, joder. Pero mira a su regente. Si es que es horrorosa. Es encantadora, pero horrorosa. Creo que me gustas. Tienes el flechazo por... No, dice... No es más que una amiga. La Condesa María gana estrés. Lo siento, Condesa María de Vizcaya. Paso de flechazos. Cuando jugaba el otro día con la Condesa María... Fue extrañamente considerada conmigo. Nunca me había... Otra vez. La vamos a matar de estrés a la pobre. Me tocó el pito. Dice... Es muy divertido estar al lado, ¿eh? Ojalá pudiéramos jugar todo el rato. Cada vez que nuestros ojos se encuentran... Siento mariposas en el estómago. Me pregunto si a ella... Le gustará este ejemplar de geranio... Que tengo aquí colgado. La flor para ti, María. Tienes un flechazo con María. ¿Qué? No quiero. Condesa gana de 10 opinión sobre mí. Y yo gano estrés. Holy shit. Es que no puede ser que ya empiece con el estrés, ¿eh? Que ya la caemos súper bien. Va, venga. Flechazo por la fea. ¡Me he enamorado de la fea! ¿Qué queréis, tío? A ver qué pasa aquí. Uy, uy, uy. Para, para, para. Uy, para, para, para. Consejo de Ducaz. Espera, espera. De nombrar un recaudador de impuestos. Esto estaría muy, pero que muy bien. Son todos malos de cojones. Nombrar. Vea. Y ahora dice... No estás comprometido. ¡No me jodas! No me lo voy a dar cuenta. Pues con la fea, coño. Con la fea. A ver esta quién es. Ahí está en potencia. Pon a todo de Croacia. Tal, tal, lulia. Tantal, lulia, 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 lulia. De Génova, tío. Las Islas de Man. Esto de Croacia. Si no, píllate una que esté buena, coño. Matarí, féril. Estorleonesa, león. Manda de... Los Rodóñez. ¿Tu hija ya? ¿Ya? 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 ¿Conmigo? Se casa peor, pero la tengo muy gorda, ¿eh? Es que dice... Le importa a Reina Eufemia. Opinión de Reina Eufemia sobre el casamiento. Es decir, Joss, menos siete. Eso se puede, serían... Pasarlo a positivo. A lo mejor un máximo me darían más cinco, ponle, con lo cual serían trece de diferencia. Aún así no llegamos. Como opinión de la Reina Eufemia sobre el cónyuge, sobre mí. Iba a estar muy justo, pero no, ¿eh? Pero no. Caerla bien a este... Además es que no puedo, si es que... No puedo todavía, ¿no? Peis de derechos, nada, nada, nada. No puedo hacer nada ahora mismo. Oye, qué asco. ¿Hacemos la guerra con la de Kipuzco allá o qué? Me ha esperado un poco. Quiero un consejo mascota desde hace mucho tiempo. Un conejo mascota desde hace mucho tiempo. Mi tutor William ha prometido que cumpliría mi deseo dentro de tres meses si me pongo en serio con los estudios. Es el rasgo inconstante. No. Estudiarme mucho, confiado. Joder. Es que voy... Es que inconstante no, tío, porque me da negativo en administración y es que voy a hacerme un cacho de administrador de la polla. Entonces no me quiero quitar, ¿sabes? Pero es que confiado es un mojón, tío. Porque te quita de intriga y al final es un pusilánime y... Pero bueno. Vamos a lo que vamos. Mientras deambulo en el patio un trozo de pergamino se arremolina con la brisa. ¡Lo cojo! Pero las extrañas pinceladas, pintarrajeadas, tu cultura ha descubierto Burns, ¿o qué? Pintarrajeadas, que no cubren, no se parecen en nada a lo que haya visto antes. ¡Ah! Habéis encontrado mi nota. La voz de William me sobresalta. Al notar mi desconcierto, da unos golpecitos tranquilizados en el fragmento. Está en otro idioma. Pequeño, señor mío. No os preocupéis. Sé leerlo. No debéis inquietaros por el ahora. Cuidado, cojo, aprender idioma contra William. Peor estrés porque soy ambicioso y William gana mi opinión sobre mí. Ganas 50 de expresiones en este estilo de vida es erudita. Peor estrés porque soy ambicioso. Comienza la conjura a aprender el idioma. A ver si lo conseguimos. La voz de mi tutor William sigue monótona mientras me da la enésima reprimenda sobre el modo correcto de ser un señor intercalada con graves citas de mis escrituras. Claro que todo esto es muy importante para mi futuro, pero ¿se daría cuenta alguien si me escapase a jugar una vez o puede que dos? No. Dice, aumenta tu administración en uno, hay probabilidades de que la educación tenga un resultado mejor. El conocimiento era clave del universo, pero gano estrés. Hay probabilidades de que tu educación tenga un resultado mejor. Ganas estrés, joder. Aumenta tu destreza en uno y pierdo 15 estrés, ¿no? Venga, al primero, gano un montón de estrés, pero bueno, shit happens. Uno de más administración. Ya van 15, eh, soy un puto niño, chaval. Eh, ya. Consejo vacante. ¿Quién ahora, macho? Mira, el alcalde de Osma, alcalde. Este tiene que dar como mariscal. Ah, yo querría este. Bastante mejor como diplomático. Y como jefe de espías, mi cortesanio. Lo agarra con la mano. Va mejorando poco a poco el consejo. Le caigo bien al obispo, así es que todos happy. Because I'm happy. ¿Y cómo va mi mujer? Mi madre. Mi madre, claro, ya no es mi mujer. No te cases. No tengas hijos, señora, eh. Nunca, nunca, eh. No es que no. Señora, eh. 30 años. Usted ya no tiene que... No queremos más hijos, sobre todo balones. Si no, tendré que matarles. No me gusta compartir. Esto conjura aprender el idioma de William. Ya, ahí vamos. Poco a poco. 8 años dice que tardamos. Bueno. Madre, y este está cerca. ¿Cuál es este? La tengo que poner el filtro de pestes. ¿Cómo se llama? El flujo, el flujo de los burkus. El flujo de los burkus. Bueno, vale. No tiene pinta de que va a pasar nada. De ajoputa peligroso muy repugnante. Me está describiendo con vuestro canciller el conde Mubarak. Ay, hombre. ¿Quién es? Educado de Cantabria. ¿En serio? Esta tía, esta tía y yo vamos a tener problemas, eh. 17 sin casarte. Si es que eres una amarga. Melancólica, recluida, líder flexible. Estratega brillante es que te voy a tener que quitar a todo. Debe ser horrible y malentendido. Ahora, hasta luego. ¿Dónde está? ¿Ha perdido el rasgo flujo sangriento? Casi... Ah, que estaba muy enferma. Uf, ¿por qué tienes que estar un poco soldada? Mi fuerza militar es inferior respecto a la nuestra. Sí, sí. Ese amigo del rey Sancho de Aragón. El rey Sancho de Aragón es otro matado, ¿sabes? Bueno, venga, vale, vale, no pasa nada. Oye, si es que ha perdido Lérida. ¿Qué ha pasado aquí con Lérida? ¿Este quién coño es? No tiene salida. ¿Teniendo el jeque con Lérida? Conquista Tortusa del condado de Lérida. Tortusa. No me jodas, ¿eh? Esto sí que tiene aliados. Vale, esto ya sabemos lo que queremos. Me va a sacar al pibe este a pasear. Quiero Lérida. ¿Vale? Ahí sacando derechos con esto para luego conquistarlo yo, tío. Nada de caña. No sé si ir a por los de Gipuzcoa. ¿Tenéis aliados? Sí, con lo mismo aliado de antes. Hostia, ¿esta qué la pasa? Inapetente. La delgada, ¿eh? Picha. ¿Vamos por ella o qué? Es que mis aliados no van a venir. O sea, el rey de Castilla no va a pelear contra uno de sus súditos, está claro. Con lo cual vendría este que sí que es muy tocho el de Toscana y tal. Pero. Pero, pero. Hasta que quiera venir desde aquí hasta aquí. Va a ser una peste tremendísima aquí. A ver. Pestilencia de Satanás. Hostia. No me jodas. ¿Estamos? Está muerto 35. Y pestilencia de 35. Bueno, tampoco es tan tan tan. O sea, es un salampión. Flujo sangriento. O sea, mi madre ha estado enferma de la plaga esta, ¿eh? Tú eres de la gente de Georgiana. Es un tifus. Viruela. Uh, la viruela, tú. La viruela es de mucho de matar, ¿eh? Tú eres de la sumbra del sultanato. 148 muertos. Tuberculosis. Buah, tengo una gana de ver la peste negra, tío. De verdad, de ver cómo nos morimos todos. Tengo un problema, ¿verdad? Y leyendas, nada. Oye, yo tenía una semilla por ahí. 280, vale. Y prestigio. Me falta que ahí estamos. Es que de prestigio voy un poco como lo he roto, ¿eh? Podríamos a lo mejor hacer algo... Tampoco puedo hacer mucho corte real a la actividad, ¿eh? Es que vale todo demasiado dinero, tío. Un funeral y un... Encuentro con rapaces. Nada, nada. Sigue. Ya habrá tiempo de conseguir movidas. Dale caña. ¿Esto qué es? Comenzar una leyenda, ¿eh? Puedes comenzar una leyenda. Pero si no tengo la pasta, ¿no? Generación 280, no entiendo. Mis mantenimientos son 225 al mes. Es que ni de coña, tío. No, no, no. ¿Ira por Guipuzcoa o no? Es ahí la cuestión. Yo solo yo creo que puedo, tío. Venga, vamos a por él. ¿Declarar la guerra? ¿Eso que de contienda? No, mis derechos. Y me vale prestigio que no puedo. Me cago en la puta. No había caído en eso. Necesito hacer actividades que me den puto prestigio, tío. ¡Dios! Un festín, opinión, pérdida de estrés. Cacería, ganar mucho prestigio. 180. Vamos a hacer una cacería, tío. Eso es lo que hay. Es lo que toca. Pero es un jefe cazador. Sí, no. A ver, es que vale dinero. No, sí, sí. Cacería. Aperiencia, rasgo, cazador. Mayor peligro proporciona más prestigio. Sí, pero quiero prestigio. Vamos. No arriesgarme. No me quiero ir lejos. Vamos a hacer el mismo Soria. Vale, a ver. Jefe de la caravana. Absoluto excelente. Pues nada, ese se queda. Para viaje no quiero a nadie. ¿Peligros restantes? No, hay peligros restantes. Ah, que soy un niño y no me deja. Hijo de puta. Pues nada, no puedo. Cancelar. Que no, que no quiero. Deja de planificar la actividad. Vale. Pues tampoco puedo hacer, no puedo hacer nada, tío. Ya tengo por tu tatis 13 años. La cueva oscura. Tres años nos quedan, no pasa nada. ¿Quieres tu muñeca? ¿La quieres, eh? Pues a buscarla. Grita Ciza lanzando la muñeca de la chica pequeña en las profundidades de la cueva oscura y sombría. La pequeña empieza a llorar de manera incontrolable. Es que estas cosas son súper importantes porque son los rasgos que te dan para cuando seas adulto. Y lo bueno de tener un jugador desde que eres niño es que te lo vas modelando y te puedes dar un cacho personaje de la polla, ¿vale? Pero bueno, a ver. Ahora le hará compañía a las arañas y serpientes. Se ha perdido para siempre, ríe Ciza. ¿Cómo puede ser Ciza tan mala con esa pobre? La cueva está llena de cosas asquerosas que se arrastran, pero tengo que hacer algo. No temas, recuperar tu muñeca. El rasgo valiente no me sirve para nada, no lo quiero. Gano prestigio, uf, eso sí me vendría bien. Un 10% que va a darme herido. Rasgo testarudo, más 3 en administración. Hostia, es que está muy bien, ¿eh? Recibe rasgo irascible y encima podría ser, a ver. El prestigio me viene muy bien, pero prefiero el rasgo. Es que el rasgo valiente, todo lo que tú quieras, pero me da destreza que me da igual, ¿vale? Que es que me da igual la destreza, que yo no voy a la guerra. Este está muy bien, tío. Pues testarudo, es que fíjate, tío. Es que es la polla, tío. Opinión del señor que sí, que les voy a caer mal. Opinión de todo vasallo refinado, tal, todo lo que queráis. Pero, tío, es más 3 en administración, tío. Es que tengo que cogerlo. Vale, es que tengo 18 y soy todavía un niño. O sea, es un genio de la administración. A ver qué ha pasado, madre. Mi madre, la duquesa Peronela, me ha honrado con una visita y ha traído a uno de los cortesanos consigo. Peronela se acerca a mí animadamente. Un placer conoceros, duque hijoputa peligroso. ¿En serio? Pero si eres mi puta madre, zorra. Me agrada veros esperar aquí en Soria. Se me ha ocurrido que Berenguer, aquí presente, podría seros de utilidad en vuestra corte. Él tiene innumerables formas de influir y modos de ocuparse de las cosas con discreción. A ver, Berenguer. Berenguer de Urgel. Uh, qué bueno, tío, en esto. Sí, 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 sí. Con discreción. Eh, Berenguer, Berenguer, así presente, si no sé, ¿cómo? Un placer conoceros, no sé qué. Aquí presente, él tiene innumerables valores de condiscreción. Me gustaría emplearlo personalmente más. Ay, no parece posible. Odiaría ver su gran talento echado a perder. Berenguer, ¿no querrías acogerlo y liberar tu potencial? Sé cuál es el lugar adecuado para él. Berenguer, se une a tu corte. Gasto prestigio, que no tengo. Vas congeniando con la duquesa peronela para entanar amistad. Pierdes estrés porque eres confiado. Duquesa peronela gana 15 opinión sobre mí. Sé hechazar propuestas de educación. Ganar prestigio me vendría muy bien, pero es un cacho de personaje de la hostia. Y es joven, me iba a durar prácticamente todo mi reinado. Venga, gastando prestigio que no tengo. Soy la polla. Un momentito, me meto aquí. Cambiamos a este, que es un pringado. Por el payo este, que es la hostia. Venga. ¿Cómo? No sé. Vale, ahora tengo un cacho de consejo de la hostia. Salgo por este. ¿Es porque es el conde? Si no. Sigamos, venga. Dios mío, que pase ya la niñez. Se me está haciendo larga, ¿eh? Larga y dura. Como ya sabes que pronto gobernaré, de verdad. Sin que me supervisen tutores volubles y maestros, sabelo todo. Y cuando lo haga, debo asegurarme de tener a mis súbditos bajo control. Oveco es endeble y manso. Estoy seguro de que mi presencia intimidante le inspirará a ser leal en el futuro. Hijo de la condesa marquesa. Vale. Ojo, tal vez Pedro se merece más mi atención. Él también es débil. Pedro. Cortesano del rey Guillén. Cuidado y compasión, no sé qué, no sé cuántos. Ubicación en Burgos. O Diego Ordóñez. ¿Qué es? Hijo de la condesa marquesa. Hijos de los condes. Esto no es digno de mí. Conseguir un anzuelo débil. Hombre, yo creo que el primero, obviamente. Tengo un 57% de conseguir al anzuelo sin más. Podría herirle. 23% de ganar estrés. Vamos a intentarlo. Has conseguido un anzuelo débil. Ha salido bien, vale. Una tras otra, los reinos de España se han caído bajo el dominio de Castilla. Mi señor rey Guillén se ha proclamado padre de España. Espérate que se está flipando. Y voy a tener que empezar a sacar la daga. Su nombre seguramente pervivirá durante los siglos. Pero ¿se recordará por su gloria o su tironía? Solo Dios lo sabe. Ya veo. Espera un momentito, tío. Esto no puede ser que se me adelanten. No me gusta que se me adelanten. Mi venganza será terrible. Podréis ser duque, pero también sois un demonio. ¿Esta qué la pasa, la loca arcoño esta, tío? La ira de... Esta es la que me desestresaba. Mi padre me va a desestresar. A mí está la nodriza, tío. La que me trajo a mí al mundo. Pero de estrés, vale. Porque está loca. Me alegra ver gente loca. Castilla. Me creí que había fundado España, pero no. La casa de Islán está gravemente amenazada por la embestida de paganos e infieles en sus propias tierras. En respuesta a su magnificencia, el califa Iman Dandalun Talain Halim ha proclamado que ha llegado al mundo la era de la yihad renovada. Las regiones que son el corazón del Dar al-Islam deben ser recuperadas, cueste lo que cueste. Todos los fieles musulmanes justos deben prepararse para unirse a las filas de los mujahidines en las luchas que están por llegar. Esto puede ser el comienzo de una gran agresión musulmana sin precedentes. Bueno, San Jorge nos protege. Vale, nos van a hacer la yihad. Probablemente aquí, supongo, van a hacer ya por Valencia o alguna molla de esas. Mi obispo Bernard lleva especialmente pensativo de un tiempo a esta parte. Siempre parece traerme los mejores regalos, lo que le convierte en el mejor regente. Con que aquí estáis, joven patrón. Ríe el cuando entro... Cuando entro en el patio. Perdonad, eh. Donde espera con algo tapado con paño. Hoy tengo algo muy especial para vos, susurra conspirador. Vaya hombre. Con esas palabras, el paño cae para revelar una elaborada maqueta de iglesia, así como una placa que explica la nueva ala que se construirá con mi donación. Ya me está sacando los duros, puto clérigo. Déjame ver cómo está esto. Hostia, mal, mal, mal. Mover la balada. Aprovechar el prestigio, aprovechar el oro. Vale, vamos a bajar el 2. No se ha notado prácticamente nada, tío. Me ha valido un pastón, chaval. Pero un jodido pastón. Quita. Vale, qué hermosa sorpresa. Gano piedad. La balanza del poder de agencia de tu. De tú se mueve 5 en favor de Bernal. La lealtad de tu diarca pasará de circunstancial a egoísta. La balanza del poder de la regencia enquistada de tu. Uf, uf, uf. La balanza del poder de la regencia enquistada de tu se mueve 5 en favor mío. La lealtad de tu diarca pasará de circunstancial a egoísta. Bernal de Petra pierde 20 opiniones sobre ti. Le caigo más, ¿sabes? Al hijo de puta. Pero recuperar posibilidades de ganar mucho oro. Uf, uf, uf. No, no, no. En todo caso, este. Que me llevaría 75. Pero yo no los gano, él los pierde. Nada, nada. Pues te caigo peor, pero la balanza se mueve a mi favor. Otro loquencio ha brillado Mubarak. ¿Qué? A mi problema que es un putable grueso. Me he estado escribiendo con vuestro canciller con de Mubarak. Y le voy a decir que os veo con otros ojos. Puede que un día me enorgullezca de decir que tenéis mi amistad. Este es un emir de no sé dónde. De Calatayu, esto, lo que sea, esto, vale. Es un... Gente jodida, este. Bueno, pestes. Por un culo es de Robert. Ah, porque están aquí en donde he visto perder el mechero. Joder, ya me decía yo. Eh, déjame ver esto. Me abrí un pastón esa mierda, tío. Tiene control de ángel a dos cuentas con el apoyo de tu obispo. Oh, shit. Es que esa es la movida, tío. Pensar conjura, vale. Es lo que toca. Joder, macho, necesito crecer ya. ¿Cuántos años tengo? Catorce, vamos. Y por otro lado, un momentito. La Valencia todavía sigue sin querer casarse su hija conmigo. Nada, tío. Todavía no. A lo mejor ahora con su madre. Una borrachita. No tiene pinta que vaya a tener muchos más hijos esta. Eh, concertar matrimonio. Nada, influencia. Claro, ahora sí podría. Hostia, más complicado, eh. No puede hacer... No enviar regalos. No tiene 165. Dentro de nada voy a tener. Tiene un regalo de mejora de opinión sobre la reina. O pillar sobre... Esto sobre la herida. Es que está perdiendo territorio o... No sé qué hacer, hermanos. No sé qué hacer. Situación, actividad. Joder. No puedo ahora. No puedo esperarse todo el mundo. Ahora, un momento. No he ido al final a esto. La verdad, mejor así. Se van a dar las lecciones. Mi maestro William ha fallecido. Tío, no. No. Ya encima no me ha dado tiempo a ir a lo del funeral. Esto va a dejar tener... Hostia, es que era buenísimo, tío. Qué mal, eh. No tengo a nadie bueno, tío. O sea, al alcalde este. Y ahora, ¿quién quiero yo como...? Ya no puedo tener otro... A ver. ¿En serio no...? A ver. ¿Se lo tengo pedido a este? No. Joder. No puedo tener otro... A lo mejor se me necesita pasar tiempo. Ah, espérate, espérate. Aprender y irme a reanudar los estudios. A ver. Por desgracia, William ya no está entre nosotros. Eso es una pena. Me fijaba en él para imitar el acento cuando estudiaba ángulo. Dicho esto, no necesito interrumpir mis estudios. Solo debo encontrar a otra persona a quien emular. Conjuro aprender idioma contra L.Edward. Dentro del progreso. Este 4 en admin... Bueno, vamos a coger este. Ese primero, vale. Joder, macho. Es que el dinero... Por eso no he sacado. Que lo siga ahí... Haciendo sus cosas. Igual debería estar... Me de cañándole bien al obispo. Es que necesito caerle bien al obispo. Y después intentar... Si le caigo bien a esta, a lo mejor me saca para que se case conmigo, tío. Me den por culo al guarro este, ¿no? Enviar regalo. Te va a enviar el regalo a ti. Me va a gastar la pasta en ti. Para hacerle la conjura a esta señora. Es que al final la va a casar con otro, tío. ¿Por qué poco, tío? Sería ideal. Es que sería puto ideal. Vamos, dale, dale, dale. Mi madre suele insertar una palabra de occitano vulgar aquí y allá. Y ahí me encuentro que voy entendiendo mejor el idioma. Estoy seguro de que si hago el esfuerzo llegaré a dominarlo. Lo bastante como para hablar con madre de un modo... ¿Aprender ese idioma occitano vulgar? O perder estrés. O ganar vulgar. Un montón de estrés, eh. Cuidado. He aprendido un idioma. Hostias. Recuerdo con año los buenos momentos que pasé con la Condesa María cuando éramos jóvenes. Aunque ella haya entrado ya en vida adulta... Sigue siendo igual de fea. Aunque ella haya entrado ya en vida adulta, siempre sea importante para mí. Aunque nunca corresponde a mis sentimientos. Bueno, gano de opinión sobre la Condesa. Malgrado haberla conocido. Bueno, pues ya es adulta. Puede llegar a las guerras. Tu asado poderoso Condesa María en Necovizcaya espera un cargo en el Consejo. Pues es muy mala en todo, tía. Es que eres extremadamente mala, tía. Eres muy mala. Aparte de muy fea, eres muy mala. Que te follen. Sigue que me quedan ahí menos. Conciente médica, encarcelado. Vale, vale, vale. Duque Robert de Uvernia ha anunciado al mundo que sus vasallos y él se han convertido al catarismo. Bueno, vale. No os da igual. Una retorcida burla de nuestra fe es esta, ¿vale? Respaldo consejo, respaldo obispal. Lo sé. Menos uno. Es que me cago en mi puta madre. ¿Me hace que hay algo un poco mejor, señora? No, no. No te cases aún. No te cases. Espérame, por favor. Espérame. Espérame. Menos 74. Shit. Se casa, peor. Tengo demasiadas alianzas. Buah. Esta ya, olvídate. Espérate. Ya no va a servir de nada esto, tío. Ah, fuck it. Ah, este. Sí, influencia. Rompemos la otra. Comenzar con Jura. Vale. Qué me falta, por Dios. Necesito salir ya de la niñez. Qué horrible, tío. Esto es lo que pasa cuando eres niño. Tienes cosas muy positivas, como que conviertes al personaje en un cacho personaje, pero negaciones que se hacen muy largo. Urroca ya no es mi nodriza. He logrado una comprensión de administración que supera la de mis iguales. Aunque tenía una inclinación natural hacia la... Pero ha ganado el rasgo. Toque de mira. Sí, señor. Esto es buenísimo, tío. Más ocho. Madre mía. Aunque tenía una inclinación natural hacia la materia, sigue siendo un logro que le haya dominado. Ahora que doy los primeros pasos en la edad adulta, me acuerdo de la gente que influyó en hombre, que soy ahora. La amistad que tuve con María significó mucho para mí. Cuando éramos jóvenes, tenerla a mi lado aún significa mucho. Tuve unos momentos memorables con María y me ayudó de verdad a entenderme mejor el amor y a mí mismo. Duque, hijo puta peligroso, que soy un hombre. Somos un hombre. Pongamos aquí. No olvidar de tu cariño a María. Opinión más 20. Y ahora somos la polla. Has perdido el rasgo, mandón. Muy bien. Pues mira. 9, 5, 24. Chaval, 24. Qué barbaridad. Estilo de vida administrativo, obviamente. ¿Qué queremos? Más 3 en administración. Che. Soy la repolla ya. Vale. Vaya pintas que me llevas, hermano. Voy por mirar. Ahora que ya soy adulto. Que te cases conmigo, zorra. Concentrar matrimonio. Eres una puta. Vale, ahora sí que sí. Bueno, tengo que terminar la regencia. Una regencia enquistada. Despedir al regente enquistado. No ofrecer nada. Voy que hacerte 30%. Que si no, te la lío, eh. A ver, conyuge. ¿Qué tienes? Con nada de tuy. Por poder de alianza. Que me va a dar igual. No lo voy a hacer así. Pero bueno, por ver. Quiero encontrar a alguien acorde a mi poder. Mi verdadero poder. Esta. Esta está muy bien. Porque luego. Mató al niño este de mierda. Y lo heredó a todo ella, ¿no? Es que se han muerto todos los demás. Es que está muy bien, muy bien, eh. Concertar matrimonio conmigo mismo. Mejor me lo aceptará. Se casa peor, ¿en serio? No, entonces lo aceptará si es positivo. No me jodas. Y esto, qué raro, ¿no? Ay, ibérico, vulgar. Sí, pero. Es que no me importa el rey Guillem. Eh, qué puta. Si pongo gran boda. Me dice que sí. Pero gran boda me vale. Coste medio. 525. Si permito salir a una gran boda. Será más probable que se acepte la oferta de matrimonio. Enviar propuesta. Vamos a ahorrar, ¿vale? Es que esto es el heredar castilla, tío. ¿Para qué voy a pelear por ello cuando puede ser todo mío por las buenas, eh? Bueno, mío. De mi hijo. Vamos a dejarlo así. Me parece, me parece adecuado. Y ahora sí que me apetece atacar Ipuzkoa. Sigo con su mierdipolli este. Gente, lo dejamos aquí, que llevamos una hora y diez minutos. No me había dado ni cuenta. Y nos vemos dentro de muy poquito con más. Cuidaros muchísimo. Y hasta el próximo episodio. Menos mal que ya hemos terminado la puñetera regencia. Tú, que ya hemos terminado la puta regencia. Ya está considerando tu prop... A ver, espérate. Vamos, necesito ver que... Acepto gustosamente vuestra propuesta de compromiso. Os comprometéis con mi hija amanecia. Yo también espero con ganas prometida gran boda. Trata de no decepcionarme. Claro, hombre. Excelente. Luego pagaré lo que tenga, pero vamos. Bueno, no logres negociar una amaneza con tu abuelo político, el rey Ramiro. Pues igual, tu abuelo se condensa de María. Vamos a ver, tú. Que quiero terminar la puta regencia, ¿ya? Despedir el rejeter enquistado no disponible hasta... Hostias, ¿eh? Bueno, en el próximo episodio veremos si tenemos que empezar a cortar cabezas. Y que me conozcan por el puto loco de la cabeza. Fíjate, 27, chaval. Qué barbaridad. Qué barbaridad, gente. Lo dejamos aquí. Espero, de verdad, de todo corazón que os lo paséis muy bien. Y nos vemos dentro un poquito con más. Bye, bye.